TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Conozca todos los beneficios que tendrán los productores del departamento con la firma del convenio interinstitucional entre la Gobernación de Casanare y la UBRA. Hoy Casanare se va a la delantera como el departamento más productivo del país con una superproducción que tenemos de alrededor de 250.000 hectáreas, 80.000 hectáreas de palma. En total son 260.000 hectáreas. Tenemos unas cifras extraordinarias que reporta el departamento. Por primera vez estamos viendo producciones importantes en casos como el arroz, por ejemplo. Forestal llama la atención a nivel nacional. En fin, el departamento tiene un potencial y una serie de productos promisorios que seguramente van a reducir esa dependencia laboral de, en otrora, actividades como los hidrocarburos. Es una situación a la que el sector agropecuario está llamado y el ministerio muy comprometido. Este convenio que se hace con la UBRA es un convenio muy importante porque lo que se trata es de sectorizar el departamento, de planificar el departamento, de organizarlo en el tema agrícola y pecuario donde vamos a lograr obtener muchos más grandes resultados después de esta planificación. Es como organizamos el departamento y saber en qué sectores se puede producir qué producto. Básicamente es un instrumento que va, por un lado, a identificar y priorizar esas apuestas productivas, esas alternativas de desarrollo agropecuario para la economía familiar, para la agricultura familiar o la economía campesina, para la producción a nivel nacional y por qué no, por supuesto, a la internacional. La idea es que en la medida que se ordene la producción agropecuaria, no solamente vamos a impactar en los rendimientos, en la productividad, sino especialmente en la competitividad de las actividades agropecuarias en el departamento de Casanare. Un convenio simplemente de cooperación sin recursos, pero un convenio importante, ¿por qué? Porque vamos a recibir todo el acompañamiento, la parte técnica y el seguimiento de la unidad de planificación rural del Ministerio de Agricultura y obviamente de la mano de la Secretaría de Agricultura vamos a lograr una proyección al 2019 de tener nuestro plan de ordenamiento productivo, de tener estructurado todo lo que tiene que ver con la propiedad rural del departamento. En ese orden de ideas dedicará el esfuerzo que eso implica, dedicará o asignará los recursos, bien sea humanos, operativos, logísticos, vincularemos profesionales idóneos, calificados de la misma región, del mismo departamento. El convenio tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, son un poco más de dos años, es un tiempo que va a ser invertido en justamente esa legitimidad que le da solamente un proceso participativo en las distintas regiones del departamento. Así es de que muy contento, agradecido con Dios, con el gobierno que a través del Ministerio de Agricultura, el doctor Aurelio Dragorri, quien ha sido una persona que ha tenido una diferencia muy grande con nuestro departamento y que hoy está cumpliendo su palabra con todos los compromisos que hizo en la reunión donde se hizo presente aquí en la ciudad de Yopal. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Lotería. ¿Vendame un billete? Nairo Quintana, para el mejor, la mejor, Lotería de Boyacá. Más de 16 mil millones de pesos en premios, un mayor de 6 mil 500 millones y más en secos y aproximaciones. Nunca parezca intentarlo, cumple tus sueños, compra Lotería Boyacá. Un sábado, de pobre lo sacará. Vigilado Super Salud.